Hoy luce vacía y al pasar por ahí solo se puede recrear en la mente esos encuentros deportivos llenos de adrenalina, euforia, risas y gritos, momentos que también se quedaron confinados. Sin embargo, este escenario de recreación social presentaba problemas cada vez que llovía, hasta el punto de deteriorar el borde del estadio en la comunidad yutzupino de la parroquia Puerto Napo. Un estadio deportivo que prácticamente no ha estado en buenas condiciones, se desmoronaba el suelo, entonces era molesto también nosotros cada día decirle a las maquinarias que trabajan, por favor de rellenando, por favor de arreglando esto. Y aunque actualmente están prohibidos los eventos de aglomeración social, los moradores solicitaron a la prefectura de Napo atención ante esta problemática, pedido al que accedió la institución con el objetivo de preservar y garantizar durabilidad de esta obra social. Estamos construyendo un muro de contención y un drenaje para que la cancha no se empose, la cancha y el agua corra por ese drenaje que estamos haciendo. Aquí estamos con cinco personas, una concretera, el bocadito y la pala que nos está ayudando también transportando material. Con esta contención ya la cancha queda segura y prácticamente nuevo estadio, diría así, el próximo año que viene ya se va a inaugurar la liga parroquial y posiblemente sea inaugurado y vemos una buena imagen en este estadio aquí en la comunidad. Según Wilson Andy, en Yutzupino los deportistas son talentosos y anhelan algún día retomar esos encuentros que unían a toda la comunidad. Actualmente 125 socios conforman este sector con una proyección de crecimiento poblacional. Con imágenes de Richard Escobar informó Andrea Navarrete. Administración 2019-2023 Rita Tunay, prefecta de Napo.